Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Estoy que tiemblo. Si fuera un baile no hay problema porque digo que estoy bailando la pachango, la rumba, pero como tengo que hablar los pies me hacen así. En fin, estoy muy emocionada por todo. Por este premio tan formidable, tan increíble que la NACAE me ha otorgado. Les agradezco muchísimo que hayan pensado en mí y lo llevaré con honor. Y les agradezco muchísimo también que sean una institución de esta índole que apoya a los profesores para que cada año tengamos este incentivo de poder un día merecer este estimado y honrado premio. Bueno, entonces sin más voy a comenzar con mi ponencia. Bueno, conferencia, no es ponencia. Si fuera ponencia son 20 minutos, pero se fastidiaron. Es un poquito más larga. Bien, como Ellen Leder, mi gran amiga y colega, les ha dicho, el título es La Poética de Ángel Cuadra. ¿Me oyen bien? La Poética de Ángel Cuadra, Senderos de Pasión Patria. No sé si veo o no veo. A veces veo, a veces no veo. Estoy en ese momento de la vida que veo o no veo. El 2 de diciembre, o sea, hace 9 años ayer, Ángel Cuadra me envía a Cana... Ah, perdón, antes de comenzar. Tenemos el honor de tener... Yo estoy hablando hoy sobre la obra de Ángel Cuadra. Y Ángel Cuadra se encuentra entre nosotros, ¿verdad? Como pasado presidente del Pen Club Internacional, ¿verdad? Y como poeta, ¿verdad? Como dramaturgo, de todas las otras cosas que diré. Gracias, Ángel, por estar entre nosotros. También quiero que se me olvide todo porque estoy nerviosa. Todas las asociaciones que están aquí con nosotros, incluyendo, por supuesto, al Pen de Escritores Cubanos en el Exilio. También, por supuesto, al Círculo de Cultura Hispanoamericano. Y a la revista Baquiana, que también se encuentra aquí. A Olga Conor, que no sé si ya se tuvo que ir o anda por ahí. No, Olga está por allá, ¿verdad? A nuestro nuevo presidente del Pen, Luis de La Paz. A todo, todo el mundo. Y, por supuesto, todo el mundo de NACAE. A mis amigos, colegas, todos. Me siento muy orgullosa y me voy a calmar dentro de dos o tres segundos. Muy bien. El 2 de diciembre de 2002, hace nueve años, ayer, Ángel Cuadra me envía a Canadá su poema Autoanálisis. A un inédito, el cual sería publicado por Ediciones Universal un año más tarde, en 2003, en una trascendental antología titulada De los Resúmenes y el Tiempo. En el preciso momento que lo leía, me iba percatando que este poema resumía, aunaba, amontonaba en un corto espacio, toda una vida, todo un sentir, todo un andar en el tiempo del íntimo Ángel Cuadra. Poeta que llamamos nuestro y del que quizás poco aún sabemos, aunque tanto parece que sepamos. Les leo un poco de uno de los poemas, o bueno, en realidad, del poema titulado Autoanálisis, al comienzo de la obra. Dice Ángel, al final va llegándome el sosiego de resignarme a lo que solo he sido, aceptar que morí en lo no vivido y perdí lo dejado para luego. A la premura de vivir me entrego, y a veces por vivir de mí me olvido, que a otro doble de mí que a mí va uncido, siento que le robé su tiempo y brego por no volver el rostro al repetido llamado de su voz, pues que le niego su espacio en el espacio en que he existido. Y así, al final, a definir no llego si es relegando al otro que he vivido o es a mí al que he dejado para luego. Este poema, como todos los otros que forman el hilo vital de su libro de los resúmenes y el tiempo, pone en síntesis la presencia del tiempo en la trayectoria de vida del poeta. A su vez, la síntesis poética oculta la esencia anímica de ese otro yo que convive a la par, aunque muy adentro, del poeta y que lo desafía a darle cabida en el ritmo del ordinario vivir, capturando así el instante que ha dejado huir sin experimentarlo, negando y relegando una parte de su ser a las gavetas del olvido. El poeta se lamenta al darse cuenta de lo que ha hecho. No obstante, al quejarse, salva sin darse cuenta a ese otro yo porque al exteriorizarlo, de inmediato le da su lugar en la historia, o sea, en la crónica de lo vivido. Ángel Cuadra, para llegar a este punto, ha tenido que deambular mucho por este vasto mundo. Hoy por hoy, podrá tal vez darse el lujo de sentir el desasosiego existencial, preguntarse si lo que ha vivido ha sido lo que de verdad ameritaba ser vivido. Sin embargo, el poeta no está lejos de la verdad, de su verdad, porque al haber escogido al poeta, al luchador, al prisionero político por sobre su yo íntimo, ha tenido que abandonar la tranquilidad que siempre conlleva el anonimato de una vida personal, privada. Entonces, el elegido ha sido, a través de toda una vida, ese hombre que negó su intimidad para entregar su alma a la lucha, porque al fin y al cabo, la patria, con mayúscula, estaba y está en peligro. Y él, junto con muchos otros jóvenes, y no tan jóvenes, salieron un día a las calles a defender el suelo patrio, su Cuba, con sueños de libertad, viviendo y amando el idealismo en un frágil, pero divino escenario, en el cual se han movido como actores desde hace, nada más ni nada menos, cincuenta y dos largos años. Leo su poema en resumen. Vuelvo sobre mis huellas, con mi otro, yo mismo. No sé si ufano o triste. Ha llovido sobre el rostro, mucha noche ha llovido. Sobre el polvo, solo una estrella fría, al polvo misma parecida, al mundo polvo que traigo de regreso. Y hallo a mi hombre común, aún en su sitio, al desautorizado, sin importancia, que pude ser. Y hay en sus ojos, de destierro, un estupor de arena y tiempo y nada. Miro entonces al otro, al elegido, pongo al hombre común y al otro juntos y hallo que son el mismo. El desasosiego del poeta es válido, pero después de su largo recorrido por la vida, parece serle importante unificar sus dos yo en un solo. El filósofo en Manuel Kant una vez dijo que la duplicidad no le acarrea nada bueno al hombre. La unificación del yo solo puede traer paz al individuo. Entonces, en el caso de Ángel Cuadra, Landrove, ¿quién es ese otro hombre, el hombre común, como lo llama él mismo en su poema? Pura del Prado, la escritora cubana, gran amiga de Ángel Cuadra y fiel compañera en la lucha política, lo dice mejor que nadie en su prólogo a la antología Tiempo de Hombre de 1978. Cito a Pura, abrir el calabozo para que salga libre el poema de Ángel Cuadra Landrove. Yo quisiera tener espacio para hablarles de Ángel como se debe, hasta el fondo asibarado de su desengaño e indignación. Reproducir aquí las bellísimas cartas que me ha escrito durante todos sus años de luchador y prisionero para que se maravillaran de su alma como yo, para que lo amaran como yo lo amo, con la devoción, el respeto y la admiración ante su pasar heroico. Tallarlo como es, cristiano, generoso, limpio, abnegado, valiente, bueno. Referir lo dulce que es este hombre tan hombre en su pensar, su pasión, su ideario. Pero ni eso, ni tanto más que yo quisiera transmitirles con simplicidad se puede encerrar en un proemio. Ángel Cuadra como poeta no lo necesita. Su verso sale más cuando va solo y en cueros. Fin de cita. Hoy, no obstante, yo también quiero hablar de su pasión compartida entre la mujer y la patria. Por eso la Y. De la pasión idealista y patriótica de un hombre común que también ha sido preso político pero que a pesar de ello, y cito el prólogo de Pura, no ha cedido nunca en su idealismo patriótico ni odia. Fin de cita. Quiera lo Emmanuel Kant o no, Ángel Cuadra ha logrado duplicar su íntimo yo sin que esto le haga daño porque en este hombre el sacrificio patriótico se unifica al sueño idealista y a su condición de hombre de corazón y de temple al que nada ni nadie le puede agostar el carácter de amor como veremos más adelante. Un poco o un mucho al igual que el apóstol Martí Ángel Cuadra comienza su vida adulta amando a la mujer. Cito el prólogo de su libro dibujarle con perdón el prólogo que escribió Pura del Prado dice Pura dibujarle con su ropa de atleta vigoroso y pleno de musculosa hermosura cuando formaba parte del equipo deportivo de la universidad fin de cita y yo lo traje aquí también en foto. Las veladas juveniles eran su imperio a ellas acudía acompañado de su novia Elisa aquella primera mujer en la vida del poeta mientras en las horas dedicadas a la patria escribía cantos a José Antonio Echeverría y a los muertos de la revolución a la par que soñaba de libertad y a su vez junto a su hermosa damita le porfiaba al tiempo toda aquella alegría impetuosa que le robaron una vez que entró en prisión. Su amor por Elisa era puro y totalmente apasionado a ella el hombre y el poeta habían entregado su joven vida sin embargo los años de prisión tantos y aquí quiero hacer un paréntesis para decirles que Ángel Cuadra sufrió prisión política durante 15 años entre 1967 y 1982 luego al ser puesto en libertad el gobierno cubano no le permitía abandonar el país por lo que permaneció en Cuba tres años más hasta que las presiones internacionales consiguieron sacarlo volviendo a lo que yo decía los años de prisión tantos medran la espera de la joven mujer y la esperanza del poeta de esos años desespera sin esperanza emanan los versos que llenos de un implacable amor y de una implacable agonía del deseo nacen para que el mundo se entere de que la prisión también encierra y tortura al amor sus poemas amatorios escritos desde la cárcel y dedicados implícitamente a Elisa fueron publicados en el libro Las señales y los sueños en 1988 volumen que le ganó el afamado premio literario Los amantes de Teruel sobre ello Ángel comenta en el seminario de Teruel en un artículo que él escribió y nos dice Yo conocía la leyenda de los amantes de Teruel Estudié la obra de Harzenbush y había cierta afinidad con mi poemario Yo esto lo escribí en la cárcel Es el recuerdo de un amor de años atrás Lo escribí cuando me faltaban dos años para cumplir la condena pero no tiene ninguna implicación política El libro plantea la manifestación transitoria en la tierra de determinados seres de la fuerza del amor como destinatarios de una fuerza superior Me conmovió la idea de que en este mismo escenario Teruel pudiera obtener el premio Fin de cita El poemario Las señales y los sueños presentan los poemas en secuencia casi como episodios de una historia que aparentemente sucedió así como relatan los versos En el apartado número uno se encuentran las señales que aparecen a veces entre los episodios En el apartado número dos tal y como nos dice Ángel bueno como me dice a mí en la carta que me escribe en el 2002 cito son los sueños que si le admitimos que lo que de posible certidumbre tiene el misterio de lo esotérico le dan una cierta atmósfera al conjunto Fin de cita El apartado número tres parece sacar a relucir las conclusiones que uno se hace desde la perspectiva de la distancia el tiempo el abismo de la separación y la esperanza como espejismo del reencuentro el libro está sabiamente estructurado no obstante Ángel Cuadra niega que hubiera un plan detrás de su creación el poeta me comenta en su carta que y cito ahora lo pienso así pero no hubo tal plan una noche leía yo un libro de poesía francesa en la cárcel se me ocurrió el primer poema que te cito en el párrafo anterior aquí me dice Ángel Cuadra o me lo pone en el poema preliminar de señales dice hasta qué punto ahora tú vas a estar ausente he pensado que a veces no eras tú del dominio de lo inmediato y voy pasando páginas de un libro que no es de este momento no he podido sentarte al borde de esas horas y repasar asuntos que no están concluidos y sólo sus efectos pasan de nuestras manos al silencio acaso todo estaba en nosotros pero hubiera hecho falta otro sitio en el tiempo tus pupilas se abrían en la sombra y el alma estaba en su belleza de luz sobre tus senos se trataba de un tacto más hondo que la caricia aquella una visión astral quedó ciega como cristales a tus pies y sin embargo tú tenías la magia ahora no sé cuando será el encuentro la noche siguiente prosigue ángel diciéndome yo me sentaba en un pequeño banquito con un cajoncito de madera en el pasillo de la galera mientras todos dormían yo leía y escribía me sorprendió leer el poema que había escrito casi sin intención específica sino como esos versos que uno deja correr sobre el papel como un escape de la mente o de otra zona noche a noche mi rústico asiento me fui dando cita con el recuerdo un tramo hermoso y significativo del camino andado y así fueron saliendo los poemas como si estuvieran esperando para que los pusieran en orden ellos mismos se fueron dando número yo no los reordené fin de cita durante cuánto tiempo el poeta prisionero logra mantener la esperanza del reencuentro es probable que lo hiciera durante esos 15 largos años de prisión tal vez hasta que escribiera estos versos quizás al sacarlos a la luz pudo comprender que el tiempo se lo traga todo hasta la esperanza del encuentro esa misma noche ángel se enfrenta con un verso de André Breton y lo considero un presagio y cito a Breton hay señales que avisan sueños que revelan signos a descifrar en la prodigiosa conexión de la realidad y el misterio en ciertas relaciones de amor fin de cita cuando el poeta ve a Elisa por última vez el mismo día que lo llevan a prisión no tiene la menor duda del reencuentro no obstante le toma 15 años para darse cuenta de que irremediablemente la ha perdido les doy aquí algunos de los versos de su libro las señales por ejemplo parece que estaba destinado a ver tu espalda borrarse hacia la ausencia en un gesto anterior de despedida después vinieron los días después fueron los pasos lejos del centro después era la vida y su importancia después vino el paréntesis como si el otro yo me desviviera habían caído años de distancia desde tu última imagen desde el último abismo fueron días y días que cayeron como montes de olvido que fácil ser lo mismo la costumbre abrir cada mañana el paréntesis y nada más en este preciso momento no sería erróneo preguntarse si vale la pena purgar una condena por la patria cuando el amor por una mujer es tan fuerte sin duda alguna Ángel Cuadra tenía y aún tiene una clara respuesta si vale la pena para el poeta sacrificar el amor humano por el amor a la patria es el camino a seguir y esto ¿por qué? porque en lo más profundo de su corazón reside el amor más puro que pueda sentir un ser humano el amor a la patria su patria la que sin compasión alguna ha sido raptada violada y hecha prisionera a través de esta concientización espiritual el amor se sublima se eleva a cumbres platónicas y convoca al hombre a otra misión Ángel Cuadra está consciente de que sacrificando su vida de hombre enamorado aunque parte de sí corre el riesgo de morir es el precio a pagar por entregarse de lleno a participar fielmente como cubano y lo cito a él durante los largos años del proceso revolucionario en que la revolución castrista fue desviada hacia una nueva forma dictatorial y totalitaria fin de cita el poemario titulado La Voz Inevitable encierra toda esta trayectoria en realidad la distribuye la entremezcla en apartados desde la lucha interna de su amor imposible por Elisa luego los años de la lucha clandestina dentro de la isla seguidos de los años de desazón y extravío del reencuentro con la nueva sociedad cubana al salir de prisión para finalizar con los sublimes y certeros escritos en la distancia del exilio como lectores y como cubanos somos testigos de los versos adoloridos de su rabia oculta y leo aquí algunos de los de los versos de La Voz Inevitable el primero a los primeros versos que recogí son de Una Noche Cuba 1963 donde nos dice Ángel escenario de Eléctricas Agujas la isla es el testimonio que arde y crece palomas blancas con la paz al viento la multitud subiendo por la espiral del himno ahora en la noche la alegría tiene oficiales contornos muchachas sin cosméticos custodian las vidrieras mientras el rifle les eclipsa el seno y en la mazmorra sórdida contra un muro de espanto como si un túnel de odio vomitase su lava oculta un joven cae fusilado y puro y muere en su rincón la libertad de su otro poema de La Voz titulado Canto de Pie por Roberto Arias nos dice Roberto Arias ha muerto ha acontecido el odio como el ojo de un pez de espanto fijo ya no le quedan poros a la esperanza este es el humo cierto de la muerte que mancha la estrella es el sonido tenso de la nada en la nada otro poema otros versos de La Voz cuando dice no puedo amarte en paz como debo dolerte en esos días cuando me angustio y sufro entre tus senos no puedo amarte en paz porque sobre tus besos los presos y los muertos de mi patria cruzan cantando una canción oscura y luego de la misma voz el poema El Hombre Nuevo a un hombre a un hombre nuevo le dicen odia a ese y el odia le dicen arde en ira y blasfemia y el arroja baba ardiente de injuria sobre el rostro indicado que antes no conocía le dicen mata y el hunde el puñal homicida en un pecho hasta hoy ignorado luego se alza y sonríe y disfruta su dosis de sangre después le amansan el cabello le premian con palmadas la espalda y el marcha manso y dócil ciego en su vómito como un perro de escarnio termina ya desde el exilio diciendo en la posesión inútil desde el grato calor de lana que me cubre pienso que en este mismo instante allá en mi tierra en el mismo lugar tras de las mismas rejas sin ropas y con frío temblando de impotencia bajo rachas heladas de rencor que le azotan el cuerpo como a mí antes como a muchos hay otro hombre nuevo que no conozco estoico sustituto que olvidamos a veces que tiembla sobre el piso reeditando la historia la voz inevitable es un poemario testimonial no cabe duda que reta a esos que no quieren ver y a esos que se niegan a creer que el mundo de totalitarismo y convulsión que Cuba ejemplifica hoy día convive muy cerca del otro lado del mar enarbolando sus banderas de la otra crónica de la historia de Cuba alejado del mundo libre por solo un estrecho de agua salada en su poemario Ángel Cuadra enfatiza cito Ángel la inútil opresión sobre el hombre fin de cita desde la perspectiva de su arriesgada experiencia propia la cual le ha hecho ser un inmolado un inmolado un testigo más un total comprometido en los tiempos en los que le ha tocado vivir por otra parte Ángel Cuadra es un hombre quien como todo el mundo tiene una infra historia nace en La Habana Cuba un 29 de agosto de 1931 graduado de derecho de la Universidad de La Habana e integrante del grupo de poesía Renuevo es considerado en aquel entonces el poeta más significativo de la lucha contra el dictador Fulgencio Batista al triunfar la revolución publica su primer libro de poemas Peldaño de 1959 como casi todos sus compañeros de lucha paso a paso va cayendo en desfavor primero en el Instituto de Reforma Agraria como abogado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por su firme rechazo a la sovietización del país y a la tiranía bajo el seudónimo de Alejandro Almanza escribe un importante ensayo histórico donde esboza la misión de la juventud latinoamericana ante las aspiraciones de sus pueblos y la amenaza del nuevo imperialismo y por el que obtiene mención de honor en el concurso convocado en París por la revista Cuadernos en 1962 en 1964 lo obligan a bajarse del avión que lo conduciría a París invitado por por el Instituto de Cultura Hispana finalmente en 1967 es condenado a 15 años de prisión después de innumerables vicisitudes continúa en silencio su labor poética y funda en su celda un pequeño taller llamado Víspera puesto en libertad condicional trabajando en los campos cubanos durante la semana en diciembre 1976 es encarcelado de nuevo al publicarse en Washington su poemario Impruntus por la editorial Solar escrito en su totalidad desde la prisión a raíz de esto y habiéndose negado a firmar un documento de rechazo a su obra poética Amnistía Internacional lo adopta como prisionero de conciencia luego se publica Tiempo del Hombre del editorial Hispanova en 1978 que recopila poemas de 18 años vividos en silencio forzoso en julio de 1979 días después de haber logrado pasar el manuscrito de su libro Poemas en correspondencia desde prisión que es una edición bilingüe y su parte en inglés se titula A Correspondence of Poems from Jail que es también de la edición solar de 1979 es trasladado a Boniato la cárcel más remota y temida de toda la isla donde con una creciente imposibilidad de escribir y viviendo en condiciones que transgreden las reglas más elementales de los derechos humanos permanece hasta 1982 con un centenar de otros prisioneros políticos en octubre de 1980 el Pen Club de Suecia lo nombra miembro honorario después en marzo de 1981 Amnistía Internacional lo selecciona en Europa preso del mes casi suena como McDonald's pero eh su condena original se cumple en abril de 1982 no obstante de acuerdo con el nuevo código penal vigente en Cuba la misma quedaría reducida a 10 años a finales de 1979 la apelación de Ángel Cuadra es desestimada cabe decir que la Comisión Internacional de Juristas protestó por ello ante el régimen comunista sin resultado alguno el joven poeta después de 14 años de prisión permanece encarcelado en el interín su poesía la que ha sido apreciada y antologada desde un principio es traducida al ruso al alemán y al inglés en 1981 se publica en Alemania la segunda edición de su colección poemas en correspondencia Ángel Cuadra se exilia en los Estados Unidos en 1985 en donde obtiene una maestría de estudios hispánicos de Florida International University es profesor del seminario de teatro prometeo de Miami-Dade College y desde hace muchos años es columnista del diario Las Américas de Miami además en los comienzos del PEN de escritores cubanos en el exilio en Miami Ángel Cuadra es inaugurado como su presidente cargo que ejercerá durante seis años consecutivos para luego ser reelecto en 2009 hasta 2011 donde entra como presidente Luis de la Paz aquí presente por otra parte conjuntamente él ha formado parte de valiosas organizaciones de expresos políticos cubanos en el exilio Ángel Cuadra también ha sido presidente del círculo de cultura panamericano pero no obstante el poeta sigue bregando desde el exilio nueve antologías emergen llenas de la pasión y la fuerza que le son acostumbradas entre ellas les puedo mencionar esa tristeza que nos inunda de 1985 fantasía para el viernes de 1985 las señales y los sueños que ya hemos hablado del 88 requiem violento para Jan Palash de 1989 la voz inevitable del 1994 antología de la poesía cósmica de Ángel Cuadra de 1999 diez sonetos ocultos del año 2000 los signos del amor del 2002 de los resúmenes y el tiempo del 2003 también ha escrito varios ensayos de importancia y ha ganado múltiples premios literarios en Estados Unidos y en España y ha sido el año pasado nominado para el premio Príncipe de Asturias que esperamos en un próximo futuro podamos obtener para él pero es en su última colección de los resúmenes y el tiempo sobre la cual y sincapié al comienzo de este trabajo que el poeta juzga necesario cerrar el círculo de esa larga trayectoria que ha vivido al plasmar un sinnúmero de conclusiones personales que parecen serle necesarias para lograr verse a sí mismo a ese turbador hombre común que vive en su pecho resumir lo ocurrido a lo largo del camino le es imperativo ahora cito al editor de su libro de los resúmenes y el tiempo dice como cronista en el largo andar del camino Ángel Cuadra ha anotado en síntesis cuestiones cuya esencia oculta le surge como revelaciones concluyentes que le hacen volver el rostro detenerse breves instantes en un punto de viaje y tomar nota lo que le es más importante al cronista al poeta es la captura del instante el atisbo de su verdad y de lo incidental en su paso por el tiempo y se apresura a notarlo fin de cita indudablemente no se puede considerar el libro de los resúmenes y el tiempo como una colección equilibrada en el sentido estructural tradicional la misma presenta una variedad de temas entrelazados indiscriminadamente lo cual conlleva una disparidad de estilos y una franca irregularidad en el tono poético del volumen no obstante en esta instancia esto no es lo que le importa al poeta porque está esta fascinante antología solo añora capturar el instante como ya les he dicho la búsqueda de la verdad es lo primordial aunque deba sacrificarse el canon lo incidental es de gran interés para el poeta en relación a su paso por el tiempo esta es una antología que pecaría de apurada si no fuera porque su autor sabe exactamente lo que está haciendo se debe sacrificar lo purista para darle paso y cabida a lo interior a lo oculto a lo inconcluso en el tiempo el hilo que unifica toda la poesía que nutre este volumen es su flujo de conciencia el famoso stream of conscience y ángel cuadra lo hace a la maravilla leemos leemos sus versos con la facilidad del que sueña del que piensa sin proferir palabra en muchos de sus versos se trastoca el poeta patriota presidiario amador con el hombre común relegado al parecer al olvido se confunde el instante con el siglo se suplanta un amor con el amor y viceversa se alterna a Elisa con la patria y a la patria con Elisa la maravilla sale a relucir a cada paso de la lectura de este libro es el espontáneo milagro del resumen final que nos proporciona el desnudo andar en el tiempo de ángel cuadra magníficamente plasmado en el papel nuestro poeta ha llegado a la meta por fin ha llegado a ser él como nos dice en su poema casi epílogo atrás la noche me amanece el día y yo voy con insomnio por la almohada repaso tramos de la ruta andada pasos que andan conmigo todavía si ayer en fuga vuelve a ser sevilla en la curva del tiempo entonces nada se fuga enteramente en la jornada en donde lo lejano es cercanía si soy a mi pesar ayer ausente y ayer me nutre de especial sentido todas las avanzadas del presente únanse en el camino recorrido ayer y hoy inseparablemente en resumen final de haber vivido el poeta el hombre común el elegido el amante unificados en un solo sentir piden disculpa entonces a la poesía por haberla traicionado y le dice ángel a la poesía en su poema resumen a la poesía te debo poesía tu pedazo de cielo en mí te debo que he poblado tu espacio con cosas extranjeras que tu lámpara azul la fui dejando para el fin del sendero que tu urgente reclamo casi siempre lo dejé por urgencias ajenas cuánto perderme en esas batallas en que los hombres arden sobre verdades de un minuto y tú poema mío con tus pupilas de reproche señalándome auroras derruidas ahora es el tiempo del resumen a lo lejos el humo se divisa te debo poesía lo irreparable el tiempo el tiempo que huye con tu nombre de humo sobre el viento también hay un momento donde se resume en un poema el amor con mayúscula ese amor que ya no es solo para Elisa sino para una Elisa unida a la patria y digo esto con convicción académica aunque posiblemente el mismo poeta no se dio cuenta al escribirlo de cómo sus amores se convierten en uno solo en un solo y único amor lejano perdido en el tiempo ahora reencontrado en el exilio en lo más profundo de su alma dice en su poema visión de lejanía lejos se hace pequeño poco a poco el ayer la vida se ha quedado doblada tal parece un pañuelo lejano partido en dos no sé si es el crepúsculo o es el amanecer que en la distancia inusitado crece no sé si es bienvenida o es adiós empezar otra vez amor lejano dolorido y doliente fijo inerte como el coágulo absorto del jamás inútil el intento de la mano en una interminable muerte muriéndome detrás y sacar fuerzas para diseñar el olvido inventar un auror en la tarde extinguida andando de algo indefinido en pos en la luz trazo el gesto de un pañuelo partido no sé si en bienvenida o en adiós en el dolor de la espera de una patria libre y soberana ángel cuadra se convierte en el fuego poético de toda una nación en diáspora antaño no hubo celda que le reprimiera el verso ahora no hay distancia que le impida clamar por la libertad y por los derechos humanos de sus compatriotas ya sea en la isla o en el extranjero la lucha clandestina en su juventud la prisión política en las cárceles del comunismo el reencuentro al salir de prisión como una cuba que ya no era la suya y por fin el cruel exilio forzado todo ello ha forjado al nuevo hombre poeta ángel cuadra ha asumido un compromiso con la vida eso es todo sus versos directos y sinceros son portadores de su verdad personal y aún más de su verdad patriótica como testimonio trascendente de la historia cubana marcada por la irracionalidad de los tiempos que a él le ha tocado vivir indiscutiblemente la historia no podrá absolver a la revolución cubana mientras el verso de ángel cuadra domine los espacios y los tiempos de la patria muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos